Creo que condensar un taller que está planeado para mucho tiempo en unas cuantas sesiones fue todo un reto. Sin embargo, para la gente fue una experiencia bastante motivadora el poder ver tecnologías que bien ellos conocen pero que no aplican tal vez de forma creativa, como por ejemplo programar para generar música. Creo que eso fue un tema importante para el impacto que tuvo este taller en Campus. Gracias por ver el video.